Entonces, la idea es el de poder analizar y comentar, y podemos estar en muchas ocasiones completamente equivocados en nuestra opinión, pero vale la pena porque la gente dice, oye, eso que dijo, yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo. Y nos da la oportunidad de, como amigos sentaditos así en un Starbucks, claro que no hay Starbucks porque aquí no hay café, pero esa era la observación. Bueno, bueno, antes que nada quiero mencionar que Ofelia no está porque tenía otro trabajo, donde sí le pagan. Pero no, sí tienes razón, Roberto, y fíjate que el otro día estaba pensando yo que yo no tengo que hacer tanto trabajo, tantas cosas, pero a veces me concentro en una cosa y lo hago, y la hago súper, y me voy, y filmo, y luego de repente me regreso todo cansado, digo, ¿y qué ando haciendo yo acá? ¿Quién y a quién es?